Ahora realizaremos un viaje corto pero apasionante. Formaremos parte de la historia del puente, sumándonos a los aproximadamente 650 millones de personas que han cruzado la ría en la barquilla. La distancia recorrida por esta habría dado 31 vueltas a la tierra. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. Llegamos a Guecho, las arenas, tocamos la otra orilla y ya formamos parte de los 115 años de historia del puente. Solo quedan ocho puentes colgantes en todo el mundo. Surgieron al amparo del fervor industrial a finales del siglo XIX y principios del XX, sin más aspiración que el transporte de mercancías y personas. Un siglo después, estos supervivientes de osamenta de hierro han superado su talante puramente práctico para convertirse en importantes imanes turísticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!